Hola chicos, desde Italia, Laura Elgeo, decidí hacer este vídeo para hacerles ver un procedimiento que me fue enseñado mientras trabajaba como asistente al cirujano con respecto a lavarse las manos, esto es muy importante. No encontré ningún vídeo en YouTube donde explicase perfectamente, del inicio al final, cómo se debe hacer correctamente esta operación. Cuando nosotros usamos las manos con el dinero contante, por ejemplo, llegamos al baño, tenemos las manos contaminadas, abrimos la canilla. Esto está contaminado. Nos mojamos las manos, jabón, nos lavamos como nos han enseñado, cerramos la canilla. Esta mano está contaminada. La seco, esta toalla está contaminada. Esta toalla yo la usaré después para también secarme la cara, por ejemplo. Con respecto a los anillos, nos sacamos los anillos antes de lavarnos las manos. Los anillos están contaminados, o sea que deberían ser lavados con jabón, con un cepillo y después de habernos lavado, ponernos nuevamente los anillos limpios. Entonces, ¿cómo se hace? Si sé que tengo solamente las manos sucias y no el brazo, por ejemplo, abro sin tocar. Hago todo lo que tengo que hacer, cierro. Si tengo un sistema de canilla por el cual no puedo hacer esta operación, uso el papel. Entonces, abro. Esto está sucio. Hago todo lo que tengo que hacer. Me seco las manos con el papel y después de haberla secado, cierro. Y esto se tira en la basura. Espero de haberles pasado una información interesante. Chao a todos.